La Fiscalía, los jueces y el sistema judicial ya tiene claramente establecido estas evidentes maniobras de no presentarse a las audiencias precisamente con el propósito de que vaya avanzando la caducidad de la prisión preventiva. Eso es lo que detrás de esto está. La Fiscalía hizo manifestación de su derecho en el sentido de que se tome en cuenta la ley interpretativa del artículo respectivo del Código de Procedimiento Penal y por lo tanto para la Fiscalía es importante que esa nota se tome. Esto es, si no concurrieron hoy porque no había una razón justificada para no asistir, que no corra, no empiece a ocurrir la prescripción de la prisión preventiva para los sindicatos. Esa nota espero que sea tomada en cuenta por la Corte y por lo tanto volveremos a reunirnos el día viernes 14.